La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 14 de diciembre de 2018 viernes de la segunda semana del tiempo de adviento del común de pastores para un santo presbítero y del común de doctores de la iglesia salterio 2 memoria de san juan de la cruz presbítero y doctor de la iglesia nació en fontiveros en españa hacia el año 1542 transcurrido un tiempo de vida carmelitana a partir del año 1568 fue el primero entre sus hermanos de religión que se dedicó a la reforma de su orden persuadido por santa teresa de ávila esta reforma le costó innumerables sufrimientos y dificultades el año 1591 murió en uvea ilustre por su santidad y doctrina como lo atestiguan las obras espirituales por él escritas hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno oh señor dios eterno y bondadoso tú diriges los tiempos y la vida son por ti luminosas las mañanas con tu sol das el fuego al mediodía que tu paz se derrame en nuestras almas y que apague el ardor de la discordia que descansen los cuerpos fatigados anhelando el reposo de tu gloria tu amistad danos padre unipotente sea cristo la senda que sigamos ilumine el espíritu el desierto en que todos a ti peregrinamos amén el ángel gabriel saludó a maría diciendo alégrate llena de gracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres antífona del salmo 122 a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 123 si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 124 los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el ángel gabriel saludó a maría diciendo alégrate llena de gracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres lectura breve del libro del profeta jeremías capítulo 30 esto dice el señor yo cambiaré la suerte de las tiendas de jacob me compadeceré de sus moradas acuérdate de nosotros señor por amor a tu pueblo visítanos con tu salvación oremos dios todopoderoso concede a tu pueblo permanecer siempre en vela aguardando la venida de tu hijo para que cumpliendo lo que el mismo autor de nuestra salvación nos enseñó podamos salir a su encuentro con nuestras lámparas encendidas por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén